¡Suscríbete al canal! Reciben a un buen equipo que viene a ganar, pero está claro que ellos no se pueden conformar con otra cosa que no sea la victoria. Por algo son uno de los mejores equipos, son capaces de ganar a cualquiera, así que estoy de acuerdo, no van a subestimar a su rival, que sin duda se va a dejar la piel en el partido. ¡Y consiguen festar! Y llega la primera canasta del partido, y con ella la primera ventaja. En defensa a los Rockets. Rose tiene el gol. La suspensión desde la línea de fondo, entra. Este jugador suele hacer muy bien su trabajo en campo rival. Ahora juegan los Rockets. Arden en ataque. Howard. Buen rebote ofensivo que acaba en canasta. Este es el típico jugador al que no debes dejar rebotear bajo ningún concepto. No, viene en el poste alto. Defendido por Howard. Anota pese al contacto. Quita la falta y va a la línea de personal. No puedes dejar escapar esos rebotes. Sí, estos despistes a la hora de cerrar los rebotes siempre cuestan caros. Auga Sol no logra matar. En ataque los Rockets. El balón le llega ahí. Se levanta otra vez. Le han hecho una falta muy dura y dispondrá de dos tiros libres. Será de Pau Gasol. Fue muy téspica, anuló esa bandeja, con una falta y ahora tendrá que ganarse los puntos. Es mejor enviarle a la línea de tiros libres que regalarle una bandeja. Arden anota los dos tiros libres. Defiende Houston. Primer cuarto y ya ha pasado un minuto y medio. Y el mantener es Rowe. Sorprendente en un jugador más conocido por sus pases. Pero tiene una gran verticalidad. Y la aprovecha en cuanto surfe. Por un bat muy bien. Una truncísima que termina el minuto más importante. ¡Anota! Se encuentra más o menos cómodo en esa zona de la pista. ¡Gasol! El tiro es bueno. La resistencia de Rowe fue mejor. Defiende Chicago. Aquí tenemos a Beverly. Le llega el balón a Harden. Tiro desde más de 5 metros. ¡Ade de Howard! Excelente visión de juego. Vio y pasó a su compañero desmarcado. El balón es para los Bulls. Están perdiendo por dos. ¡Se ponen por delante! Primer cuarto del partido. Casi han pasado dos minutos y medio. Dos contra Harden. Everly. Desde más de 4 metros. Y falla después de tocar la parte derecha del aro. ¡Badler! Ataca el aro para lograr dos puntos PS a la defensa. La defensa se ha visto incapaz de evitar esa bandeja. ¡Masiada diferencia de altura! Aquí está Beverly. Le toca de género a Rowe. El balón sale del campo. Houston conservará la posesión. Se arriesgó e intentó cortar el pase. No pudo controlar el balón. Pero sigue siendo una buena acción defensiva. ¡Socke! Bloqueo de Howard. Le han hecho falta durante el lanzamiento. Dos tiros libres para él. Son sus primeros tiros libres del partido. Desde luego no es el más idóneo para lanzar demasiados tiros libres. Sus cifras de la temporada pasada fueron de las peores de la liga. Sí, el año pasado lo pasó muy mal en la línea de personal. Cuesta no mejorar esas cifras. ¡No! Y acaba el primer cuarto. Están muy espesos en ataque. Juegan los Bulls. Van tres puntos arriba. Y comenzaremos con el segundo cuarto en cuanto acabes de breve descanso. Y al comienzo del segundo cuarto no hay ningún equipo que haya tomado ventaja. La opinión de lo que hemos visto de los Bulls. Han salido fuertes y han actuado muy bien durante el primer cuarto. Están muy finos a la hora de atacar. ¡No! 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 Aquí tenemos a Cannon Harden en el exterior. Y ahí está el bloqueo. Y ahí está el bloqueo. Seis en el reloj de posesión. El balón. El balón le llega a Jones. ¡Entra con fuerza a una mano y la revienta! El partido va a dar un gran giro si la defensa sigue desconocida. Y regala mates como este. Este minuto de defensas. Y este ante igualado. Hay que aplaudirle porque en vez de conformarse con una bandeja, ha definido atacar. Aquí tenemos a Cannon. Prueba desde tres metros. ¡Menuda chapa! Sube la bola con rapidez. Se le escapa el mate a una mano. No me sorprende que haya fallado. Le cuesta machacar estando solo. Más aún ante una buena defensa. Encontró un hueco hasta el aro y se hizo con el rebote para anotar. Houston va perdiendo. Rozó el balón. Jim Rich le roba la cartera. Tira desde casi cuatro metros. Los árbitros pitan pasos. Ambos equipos van a hacer cambios. Aquí tenemos a Cannon. Aún no ha anotado. Está ha ido fuera. Le toca jugar a Chicago. Aquí está Jim Rich. Tiene al defensor encima. Ha anotado en un jeriquete. Les está costando impedir que anoten en la zona. Deberían saber que si no se lo ponen un fícil van a seguir metiendo balones dentro. Uno nunca se cansa de tirar desde tan cerca. Aquí está Harden. Bloqueo de forward. Harden. Seis en el reloj. Vaya de nuevo Houston. Gasol encima del poste alto. Vierta por Howard. Otra vez Chicago. La diferencia de altura es excesiva para el defensor. Sobre todo contra un jugador que tiene tan buena muñeca. Entra Harden. No entra. Sigue sin ritmo. Han ganado los puns. Machaca el aro química. No se han entretenido y han ido directos a Varo. Sí. Han terminado la jugada con Closer. Aquí tenemos a Kanan. Dios no pide tiempo muerto. Los dos equipos van a hacer cambios. Ha metido la mano. Rose roba ese balón. Finaliza con fuerza a dos manos. Ha saltado con decisión para llegar hasta el aro. Está claro que puede saltar. Aquí se ve lo peligroso que es cuando encuentra un pasillo hasta la canasta. Aún no ha sumado puntos. Beverley con la bola. Le defiende Mirotic. La juega Beverley. Cuatro segundos de posesión. Anota justo antes de que se acabara el tiempo de posesión. Aquí está Butler. Tiro lejano después del saque de banda. Fallo de Rose. El balón le llega a Daniel. Y provoca la falta en el tiro. Acudirá a la línea de personal. Es la primera vez que va a la línea. Y no consigue el primero. Van a hacer un cambio los gols. Y convierte el segundo. Y casi se han jugado tres minutos del segundo cuarto. ¡Rose! Anota. Espera un segundo. Los árbitros se reúnen. Van a revisar la jugada. Todavía no nos vamos al descanso. Los árbitros van a ver la repetición de la última acción. Me alegro de que consulten la repetición. Deben asegurarse de que toman la decisión correcta. Aunque no sea una jugada fundamental. No puedo estar más de acuerdo, Antonio. Al principio era un sistema muy limitado. Pero la liga lo va poniendo para ayudar a los árbitros. Como las luces que han colocado en el tablero que indican el final de la posición. Ahora ya no hace falta ver la bocina. También lo puedes ver. Los árbitros ya se han decidido. No hay canasta. Así que mantienen su decisión inicial al final de este cuarto. Ver la repetición era lo mejor que podían hacer. De hecho, ha sido muy justo. Así que... ¡Suscríbete al canal! El tercer cuarto está a punto de comenzar Está siendo un partido increíble de TR4 Este jugador nos acostumbra a este tipo de espectáculos Un día sí, y al otro también Y de momento está siendo otra gran noche para él Notas a dos puntos en la primera parte Suenan regalados, una segunda parte todavía mejor Vamos a ver si esta vez también es así Y dentro de poco empezará el tercer cuarto Se ha sido un partido increíble de TR4 Lo que destaca de su primera parte, Anthony Es que no ha desaprovechado sus ocasiones Lo ha anotado prácticamente todo Han tenido buenas situaciones de tiro, Jorge Y el lanzamiento ha sido mejorable No se ha complicado la vida, no lo necesitaba No, solo te interesa sumar puntos Y no te dan puntos Por hacerlo bonito Bueno, tampoco ha estado tan mal Ha sido un remate en la mano Lo intenta desde tres metros Consigue encestar Están siendo demasiado blandos en la zona Permiten demasiados puntos en la pintura Estoy completamente de acuerdo, Anthony Han anotado 10 de sus últimos 12 puntos en la zona Balón robado por Gasol Saca hacia adelante Mate tremendo Perfecto final para el contraataque Así se hace El ataque se alimenta con buenos defensas Buen trabajo en ambas facetas Les va a costar volverse a meter en el partido Pero todavía queda tiempo La clave es no cometer errores y aprovechar todas las posiciones En efecto, en estos momentos uno tiende a precipitarse Es precisamente lo que hay que evitar ¡Entra! Han encajado 10 puntos seguidos en la zona Como no rectifiquen, les va a caer una buena Deben defender más dentro Aunque sea a costa de dejar espacios en un perímetro Balón robado por Brooks Y salen a la contra ¡Se eleva! Aprovecha el contraataque y la revienta Están anotando todo lo que tiran y la diferencia sigue aumentando Es muy difícil hacer frente a un ritmo anotador tan elevado Por eso se está resentiendo su defensa Y aquí está Reverle Desvía el pase El tiro va a la derecha pero acaba entrando El entrenador de Chicago pide su tiempo Van a hacer un cambio en el gol Chicago con el balón El balón le llega a Mirotic Pase interior para Gasol Y anota Su racha está siendo buena La clave está en los puntos que han anotado en la zona Entran como Pedro por su casa por la pintura Y aquí está Jones Howard Invierto por Gasol Lanza desde casi 3 metros Desde cerca Anota Howard Y aquí está Rose Con 11 Se juega un triple Menuda vuelta se ha dado Van a pitar pasos Y esta es su primera pérdida del partido Han estado muy atentos y evitando perder balones hasta ahora mismo Ajuste rápido de los Rockets Allá va Harden No entra Es el turno de Chicago Al centro Al Levy Recibió el pase en toda velocidad para machacar el aro Lo cierto es que llevan una buena racha en este tercer cuarto El tercer cuarto es uno de los mejores momentos para dinamitar el partido Si quieren remontar, mejor momento imposible Esperábamos que el partido fuera más lúcido No ha habido mucho esperado Vuelven a recuperarlo Y a Jones Gran acción defensiva Así se protege el aro Tira Dos puntos más Siguen anotando y aumentando su ventaja Están rindiendo bien en ataque y en defensa, Jorge Están jugando un gran baloncesto Vaya a bajar de él En cesta Ha estado un poco más listo que la defensa Espléndido Gasol La clava desde el perímetro No sé Es posible que lo revisen Tal vez no haya entrado dentro del tiempo No tan rápido Antes del último cuarto Los árbitros mirarán de nuevo el tiro Para asegurarse de que fue legal Bueno, ahora que veo la repetición No creo que haya lanzado a tiempo Como me pareció al principio Tienes razón Pero como es una decisión importante Conviene echarle otro disparo para estar seguro El tercer cuarto termina con una gran ventaja La remontada será difícil Los Bulls por delante en el marcador Ganan por 19 Y volvemos en un momento Mientras nos preparamos para afrontar Lo que nos deparará el último cuarto del partido Aquí viene Terry King-Rose ¡Tienes razón! ¡Rebote fuerte en el aro antes de entrar! La verdad es que están moviendo el balón de maravilla Mucho mejor que sus adversarios Parece que a la corresta posee una asistencia Madden en el exterior El balón le llega a Jones Mala selección Y ahora atacará Chicago Pazler opera por la izquierda Y convierte la bandeja Siguen ajustando por el juego interior, Jorge Están muy agresivos Tienen razón Tienen una gran ventaja Con los grupos de la zona Entonces se necesitan hacia la zona Para defender bien la zona Harden en ataque Han quitado interferencia Vale el tiempo No ha llegado a tiempo, Sixto Es complicado calcular el tapón Ambos equipos harán cambios Primer minuto del último cuarto Lanza un aliú Ha salido el balón y los Rockets Recuperarán la posesión Han regalado el balón No se suele extraviar ese tipo de pasos El balón es para los Rockets Beverly Lo ha tocado El balón sale del campo Houston conservará la posesión Ambos equipos cambian el quinteto Poco más de un minuto de juego del último cuarto El balón le llega a Johnson Llega a la ayuda de Butler Cinco segundos de posesión Aquí tenemos a Cannon Y clava la suspensión Brooks con el balón Balón interior para Gibson Al interior Ariza La mete para abajo Butler Parecían dos puntos fáciles Pero los ha echado a perder Desde cuatro metros Rebota en el aro Y entra Están moviendo el balón de maravilla Y se nota en el número de asistencias Saben dónde van a estar sus compañeros Y se están luciendo con los pasos Posición exterior para Johnson Saca a la derecha La falta es de Aaron Brooks Es su primera falta del partido Los dos equipos van a introducir cambios El tiempo pasa Dos minutos ya del último cuarto El balón le llega a Johnson Daniels Motieyuna Falla pero pita en falta Tendrá dos tiros libres Y convierte el primero Y anota así que convierte ambos tiros La juega Brooks Se juega el triple Guerra el tiro Ha estado a punto de castigar esa mala defensa Yo en su lugar no me arriesgaría de nuevo El balón le llega a Daniels Rebote de los puntos Para impedirle anotar Basta con un defensor que le moleste ligeramente No suele tirar desde tan lejos Dentro Vale la canasta Ya tienen el partido en el bolsillo Estamos en los minutos de la basura Ya hay que empezar a pensar en el siguiente partido Y le toca a Houston Cinco segundos entre los relojes de posesión y de partido Aquí tenemos a Cannon Y falla el tiro libre Van a hacer un cambio los bols Dentro el segundo tiro libre Desde el perímetro Hingrich Y Chicago con el triple de nuevo Y este tiro termina de hundirlo Esta racha ha llegado en el momento ideal El tiempo se agota y les acaban de dar el golpe de gracia Se lo han robado El balón le llega a Mirotic El tiro Dos puntos más Ya pueden ir poniendo en marcha el autobús Este partido no da más de sí Ya solo queda dejar pasar los minutos Toda una demostración de fuerza Y Chicago se lleva el partido por una diferencia sustancial No hay mucho que criticar en este partido, Anthony No solo han salido a jugar También a darlo todo No han tenido piedad en el encuentro El final de la América El Juro El final de la América